Y lo voy a leer de manera diaria. La idea es que en los fines de semana, del jueves 29 de octubre al martes 2 de noviembre, del jueves noviembre 5 al 6 de noviembre lunes, del 12 de noviembre jueves al 17 de noviembre martes y del jueves de noviembre 19 al lunes 23 de noviembre se hagan las respectivas toques de queda que irían desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de cada día respectivo, con excepción del día 31 de octubre que ya fue avalado por el Ministerio del Interior y que va de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana. Por ello, lo que es el 29, el 30, el primero y hasta el martes 2, el horario de toque de queda iría desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo mismo el siguiente fin de semana, desde el jueves 5 de noviembre, viernes 6, sábado 7, domingo 8 y hasta el lunes 9, el toque de queda va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. El siguiente fin de semana, desde el jueves 12 de noviembre hasta el martes 17 de noviembre, porque el lunes es festivo, iría toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta el día martes, que iría desde el día lunes 10 de la noche hasta el día martes 5 de la mañana. Y el jueves 19 de noviembre, iría hasta el 23 de noviembre, que es lunes, iría el jueves desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, lo mismo el día viernes, el día sábado, el día domingo, iría hasta el lunes a las 5 de la mañana. Esto significa que desde las 5 de la mañana de cada uno de esos días hasta las 10 de la noche, el comercio estará abierto, todas las actividades se podrán realizar, pero también con el señor alcalde vamos a hacer brigadas en los centros comerciales, en las plazas de mercado, para incentivar la autoprotección. Lo que estamos buscando es frenar la indisciplina social que sucede en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, en las noches, consumo indiscriminado de alcohol, reuniones, fiestas, que hoy conllevan a que los menores entre 20 y 34 años de edad sean los que más propagan el COVID en el departamento del Tolima y ellos, muchos de ellos son asintomáticos, pero si vemos la mortalidad, están falleciendo nuestros abuelos, nuestros adultos mayores y es porque el contagio en ellos es letal. Y de igual manera, hemos pedido la ley seca. La ley seca sí será permanente. Y voy a poner el ejemplo. Arrancaría el jueves 29 de octubre a las 00 horas, o sea, termina el miércoles 11 y 59, inicia el jueves 29 de octubre, desde las 00 horas del 29 de octubre hasta las 5 de la mañana del día martes 2 de noviembre iría el primer fin de semana la ley seca. El segundo fin de semana iría desde las 00 horas del 5 de noviembre, que es un jueves, hasta el lunes 9 de noviembre a las 5 de la mañana. El tercer fin de semana, la ley seca iría desde las 00 horas del 12 de noviembre, que es un jueves, hasta el martes 17 de noviembre, que es después del lunes festivo, hasta las 5 de la mañana. Y el día jueves 19 de noviembre, también iría desde las 00 horas, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes a las 05 horas de la mañana. Son medidas que se tienen que tomar para poder salvaguardar la vida, para poder tener también nosotros como gobernantes esa responsabilidad que nos atribuye la ley y la Constitución, de salvaguardar y proteger la vida de cada uno de los ciudadanos. Estas medidas deben ser avaladas por el Ministerio del Interior, pero también haremos permanente seguimiento a estas medidas, ya sea para flexibilizarlas porque bajen los contagios y los fallecimientos, o bien sea para mantenerlas si no logramos aplanar la curva de contagios y de fallecimientos.